Ya sé bailar donde quieras Dale bailar, tira la buena Te traigo la tradición por medio de esta canción Y la clave que tú escuchas Tira la, tira la buena Oye, y apréndete los pasillos porque te coge la rueda Tira la buena Y ahora, dale, coge, goza, baila, siete Tira la buena Vívelo Tira la buena Mueve, 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 muevelo Muevelo Tira la buena Tírala, tírala, tírala Tírala Díselo al hito Tira la buena Oye, qué tendencia, pero qué tendencia El mundo entero Baila, casino ¡Buea! Baila, baila DJ Gatacor Baila, baila Baila, baila Baila, casino Baila, baila Baila, casino Baila, baila Baila, casino